Buenas noches, somos Furia Roja TV. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le pareció este clásico? Súper bien, el mejor. ¿Sabían que América quedó en la tabla de posiciones, en la posición número 3 con 17 puntos? Lo mejor, lo mejor. Lo más grande, ahí. Lo mejor que el segundo. Epa, esa es la hinchada, esa es la hinchada de la América de Cali. Estamos en la voz del hincha. Bien, bien, bien. Cuéntame, ¿cómo le pareció este clásico? Excelente, como siempre ganamos. Excelente partido. Gracias a Dios, logró el objetivo y seguimos para eso, seguimos adelante. Nos falta todavía un partido de los que estaban, que están ahí como aplazados. Nos falta un partido y ya ocupamos la tabla de posición, ocupamos el puesto número 3 con 17 puntos. ¿Qué opinan de esto? Bueno, América es un equipo que ha venido subiendo. Su nivel empezó un poquito bajo, pero ya el equipo ha tenido confianza, ya ha tenido competitividad. Y bueno, ya con el partido que le hizo a Junior, al Cali, yo creo que los que vienen es para ganar, para ganar. Así es, así es. Por acá, por acá tenemos otro hinchada de la América. Cuéntenos, ¿usted esperaba ese resultado un 1-0 o un poquito más? Pues, buenas noches para todos. Debemos de comprender que es un clásico. Siempre los partidos son más cerrados porque, primero, Cali viene último en la tabla y venía a buscar un empate y a buscar. Ganase el partido en una pelota, en un contragolpeo. Bueno, pero América jugó bien y yo creo que el 1-0 es basta de los 3 puntos porque nos dé a tercero la tabla y ya tenemos que ir el sábado a buscar otros 3 puntos para seguir subiendo. Bueno, les cuento. Resulta que Quintana hace 9 meses, o sea, desde que llegó a 9 meses había marcado solamente 2 goles. Por fin, ¿qué opinan de eso? Bien, me parece que hay que darle confianza al Barbas. Al Barbas. ¿Esperaban ese resultado? ¿Esperaban un 1-0 o más? Esperaba por hoy un 5-0. Pero bien, bien. Ajá, al Cali jugando con 10 hombres. Excelente, me parece que América jugó muy bien y sacamos el partido adelante, fuimos efectivos y metieron los muchachos. ¿Cuál era el resultado que usted esperaba? ¿Un 1-0? Yo esperaba un 2-0, más contundente, pero América jugó bien y... Y ocupamos ya la casilla número 3. La casilla número 3, no había visto la tabla, pero me parece muy bien. Bueno, muchas gracias. Esos son los hinchas de la América de Cali. Continuamos acá, en las afueras del estadio, escuchando la voz del hincha. Y se acabó el Clásico 297. La verdad, se esperaba un poco más en el Clásico, porque Clásico es Clásico y se supone que, como son dos equipos locales, pues van a jugar de tú a tú. El Cali no propuso, el América sí. El América fue superior, obviamente, fue superior al Deportivo Cali, pero no se vieron los goles. Y ahí es donde va la falla. América tuvo posibilidades de gol, pero no aprovechó. Entonces, lo bueno, lo positivo de este encuentro es que América sube a la tabla de posiciones. Queda en el puesto número 3 con 17 puntos y queda ahí, tranquilo, fresco, relajado por el momento, con 17 puntos. Recordemos que le falta un partido por jugar y, bueno, va de menos a más. Y eso es lo bueno, eso es lo positivo. Hoy marcó Quintana, era esperarse, porque en realidad necesitábamos ver a un Quintana goleador. Y ese fue el cambio, eso fue lo que propuso Guimarães. Creo que por eso fue que entró, hizo ese cambio con esa Quintana, para buscar el cabezazo. Porque Quintana es un jugador que se caracteriza porque hostiga, porque juega a la espalda de los jugadores de su equipo. Y eso es algo como muy novedoso. No veo a Quintana que domine tanto la pelota. No veo un jugador que sea diestro con el balón. Pero hoy fue afortunado, hizo un gol y el gol que le dio a América la victoria y los tres puntos. Ese es el clásico, 297, la hinchada muy feliz, la hinchada salió contenta y cada vez con más esperanzas. Y creyendo que América va a llegar más lejos. Esto es La Voz del hincha en Furia Roja TV. Gente viendo el estadio lleno, una sensación increíble ser hincha de América. Marcador el día de hoy. 3-1, 3-1, gana América. ¿Me podría decir quién marca? Adrián, indudable. Adrián, 2 y 1 de Sierra. Epa, Sierra que está, mejor dicho, está marcando unos goles espectaculares. Gracias. ¿Cómo ve, cómo siente este ambiente? No, súper, está buenísimo. Hoy ganamos, hoy ganamos. Marcador. 2-0. 2-0. Muy bien. Estamos aquí en el estadio Pascual Guerrero. Un ambiente espectacular. En pocos minutos comienza ya el Clásico 297. Y aprovecho por acá para preguntar a los hinchas que hoy, como yo, están supremamente emocionados. Porque sabemos que el América ha venido de menos a más. Es un clásico. Los clásicos se respetan. Y sabemos que hoy va, vamos a darla toda. Por acá tenemos hinchas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, somos de Furia Roja TV. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Marcador el día de hoy. 3-0. 3-0. Y cuéntanos, ¿con quién vino acompañado? Con mi hijo. Hola, ¿cómo estás? Estamos en Furia Roja TV. Hola. Hola. Bueno, ¿cómo ves el ambiente de hoy? No, esto es una fiesta, es un carnaval. Definitivamente la mejor hinchada del país. Eso sí, la mejor hinchada del país. Muchas gracias.